El tiempo es oro, el platino, vencer a Kaio Token, busca el bajo que está en tu sótano y ven a mi casa ¿Qué? No tenemos ningún bajo Ustedes son negros, Token, tienen que tener un bajo en alguna parte Estás como poseído, Eric, tu inspiración debe ser inmensa Las lágrimas de Kaio cuando pierda sus 10 dólares son mi inspiración Hey, había un bajo en mi sótano Te lo dije, Token ¿Y ahora qué? Señores, estamos a lanzarnos en la más arriesgada, asombrosa y productiva aventura de nuestras vidas Iniciaremos una banda cristiana Me voy Espera, atraviesas esa puerta y te arrepentirás Los cristianos representan 180 millones de americanos Si cada uno de ellos compra un álbum, a 12.95 sería... 2.331 millones de dólares ¿Te quieres ir, Token? Gracias Bien chicos, esto va a ser muy fácil Haremos canciones cristianas usando otras viejas y le añadimos a Jesús ¿Ven? Hay que eliminar las palabras Bebé y Querida y reemplazarlas por Jesús Butters, dame ritmo Muy bien, muy bien Ahora Token, toquese bajo Yo no sé tocar bajo Token, ¿cuántas veces he de decirte? ¿Eres negro o tocas bajo? Me enferman tus estereotipos ¡Enfermate, pero toquese maldito bajo! Carajo Muy bien, muy bien ¡Eso! Vive siempre en mí, Jesús No puedo vivir sin mí, Jesús Quiero sentirte fuertemente dentro de mí, Jesús ¡Genial!